Es el grillo y el seto brown Tu dejas muerto a todo ser que respira Con tus desprecios y tus mentiras Me siento solo y mi mente delira No dejo de pensar en la forma que miras Y ahora estoy desesperado por sentir tu presencia No tienes inocencia, tu fuiste mi sentencia Llegué a pensar que eras de mi pertenencia Verás la consecuencia, verás la diferencia Porque ahora no estas conmigo, estas con el No se ha dado cuenta que te hablan por el cel Y que amaneces desvestida en un hotel Porque a ti te encanta ser infiel Lo que quieres lo obtienes, por eso es peligrosa Te disfraces y engañas con tu piel hermosa No se porque te cuesta ser un poco cariñosa Eres lo contrario, eres fría y mentirosa Pensé que tu querías una vida plena Yo planeaba hacerte feliz cada luna llena Sé que eres ajena, ahora me das pena Dejas muerto por donde sea y nadie te frena Tú dejas muerto a todo ser que respira Con tus desprecios y tus mentiras Me siento solo y mi mente delira No dejo de pensar en la forma que miras Mentirosa dime a que vienes, si haces todo lo que te conviene Tú me usas, solamente tienes, haces que mi cuerpo se envenene Ahora te voy a olvidar, no me volverás a engañar Ni con tus besos, ni tus caricias, me volverás a atrapar No se podrá remediar, nada de esta situación Solo recuerdo que daron dentro de esta habitación Se acabó el amor, también la pasión Gracias a ti conocí la traición Ahorita es la ira, la que no controlo Oigo tus mentiras cuando yo estoy solo No me puedo controlar, siempre me pongo a pensar Cuando llegara el momento en que yo te puedo olvidar Quiero arrancarte, de mi mente borrarte Vuela muy lejos claro, no voy a esperarte Escúchalo bien, vine a confesarte ¿Cómo es posible que yo llegue a amarte? Tu dejas muerto a todo ser que respira Con tus desprecios y tus mentiras Me siento solo y mi mente delira No dejo de pensar en la forma que miras La forma que miras La forma que miras La forma que miras